Solitario, esta canción se llama Solitario Dejando huellas del misterio, rabia de inconformidad Dice que no venga hasta la ciudad, dice que es un perro soñador De cosas no se han hecho desde, solitario aventurero Es un humano que se hunde, lo humano y lo carnal Es un misionero de sus aventuras, otras calles más oscuras Solitario, distinto, rosa negra del lugar Tampos y estancados, el camino accidentado Vesta misia de ilusión, sueño a un finalizar Tampos y estancados Oh-oh-oh-oh-oh Tampos y estancados Tampos y estancados Como ves, nadie en el mundo lo hará cambiar No le ha hecho daño a nadie y no se le deja dañar Ayer lo vieron por un callejón Llevaba una botella de alcohol Andaba solo y borracho Una feina del recuerdo Tu ave quiero, uno más que su amor Una parte ha sido yo, pero nunca el dolor Solidario y distinto, rosa negra del lugar Tampones, ángelos, reina viva, silencio Nuestra vista de ilusión Sueño aún sin realizar Lomas y el amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh Lomas y el amor Gracias.